Inauguran la Escuela de Nuevos Liderazgos Juveniles, tres instituciones que siempre han trabajado de la mano en los diferentes proyectos para el bienestar de los jóvenes, hoy iniciaron la Escuela para Nuevos Líderes, donde se estarán reuniendo cada mes para recibir diferentes talleres de capacitación y aprendizaje, esto con la finalidad de brindarles herramientas para ejercer un buen liderazgo en sus comunidades. La Procuraduría de los Derechos Humanos, Colectivo de Protagonismo Infanto-Juvenil y el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva se unen una vez más para lograr un beneficio para los jóvenes, tenemos la información con la licenciada Tracy Sarabia de Copic y con la licenciada Cecilia Aguirre de los Derechos Humanos. Tenemos alrededor de un grupo de 50 jóvenes de diferentes establecimientos de algunos municipios, jóvenes líderes y lideresas y pues esta es una escuela que se apertura el día de hoy, es una escuela para formación de nuevos liderazgos, conocemos de que la juventud necesita de mejores herramientas y pues lo que pretendemos es todo un año dar procesos de diferentes sesiones con diferentes temas que les ayuden a los jóvenes a tener mejores herramientas para su vida pero también para poder multiplicar los temas en sus establecimientos niños y en sus comunidades. Cuéntanos cómo va a funcionar el proceso. Es un proceso que estamos coordinando como colectivo de protagonismo infanto-juvenil, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Observatorio de Salud Reproductiva. Va a funcionar un día al mes, los mismos jóvenes van a venir un día cada mes, va a ser sesión completa y se les va a hablar sobre participación ciudadana, derechos humanos, los derechos específicos, prevención de violencia y también incidencia política para que ellos puedan tomar en algún momento algún liderazgo en la comunidad. Licenciada Cecilia Quirio. Muchas gracias por la oportunidad, un saludo especial para todos. En efecto este día estamos inaugurando la Escuela de Nuevos Liderazgos Juveniles considerando que el 70% de la población son jóvenes y también conociendo las graves dificultades que los jóvenes atraviesan, considerando que en Jalapa ocupamos el primer lugar a nivel nacional de jóvenes que ni estudian ni trabajan y luego de una profunda investigación que realizamos es como nace la Escuela de Nuevos Liderazgos Juveniles donde pretendemos instalar capacidades en los jóvenes de los siete municipios del departamento para prepararlos para la toma de decisiones cuando ya ejercen su vida profesional. Creemos en los jóvenes y sabemos que los jóvenes líderes que ahora empezamos a formar son los futuros alcaldes, los futuros diputados, los futuros auxiliares del Procurador de Derechos Humanos, los futuros funcionarios que dirigirán salud, que dirigirán educación. Es por eso la importancia de instalar estas capacidades para que de aquí a un corto plazo el país se vea beneficiado en las mejores tomas de decisiones y podamos tener así un país más solidario y más justo para todos y todas.